¡Suscríbete al canal de Mr. Onyx HD! V2 y V1, pero en el modo zombies, en el que tú, soldado, vas a tener que luchar contra zombies nazis en una Alemania abandonada. Y esta es la segunda misión de la campaña, en la cual nos hemos quedado en un punto de control de una habitación llena de armas y de municiones, y esto dice así, Alemania está rodeada de oscuridad, zombies nazis vagan por la tierra y usted, soldado, es uno de los pocos vivientes que quedan en Alemania. De camino a Berlín, en busca de un vehículo que funcionase, acaba en una aldea abandonada. Vamos a continuar con el temita, ¿de acuerdo? Porque en el anterior capítulo estaba yo un poco cagado, y no es para menos, ya que el juego está bien ambientado, y esta vez además estoy jugando con los nuevos auriculares que he adquirido, que son los Razer Kraken 7.1 Chroma Edition, que me han enamorado por su micrófono, pero además de todo, es que tienen un sonido que vaya tela, vaya tela, vaya tela, y ahora, aparte de oír los pasos por todas partes de estos putos zombies, voy a oír muchas más cositas. Las municiones las tengo a tope. ¿Os acordáis que esta Franco era una mierda? Era realmente asquerosa, era muy sidoso todo. Ah, ¿había una SVT-40 o algo así? Espera. O me he equivocado, munición de SVT-40. Ah, vale, o sea que hay que coger las municiones con la E. Claro que sí, hombre. De escopeta he cogido también. Mantener MP-40, no la quiero. Vale, pues vamos a continuar. Me da miedito, aviso. A ver, a ver, a ver. Va a salir ya, a salir ya. Míralos, por ahí ya están. Uno menos. Ostras, se ha empezado a funcionar bien y todo el arma. Y aquí la lleva esto también, campeón. No me gustan nada vuestros... Gritos. ¡Mierda, no te gires tanto! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ay, ay, ay! Poco a poco, poco a poco, eh. Con calma, de uno en uno poneos a la cola. ¿Qué te aportas? ¡Ay, ay, ay, ay! Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Si no me gusta que empecemos así. ¡Qué val! Tú una patada... Y vosotros... Un colateral. Así me gusta. ¿Vas a morir? ¿O hace falta meterte otro? Ha muerto de una patada increíble. Ojalá así fuese siempre. ¡Madre mía! ¿Qué me está pasando? Estos son los auriculares, ¿no? Que me han chetado a fondo aquí. Por lo que veo. Espero que se me oiga bien, porque... El micrófono fue la principal razón prácticamente de adquirirlos. Por favor, un copito de dos. Hemos sumado 120 puntitos. Bueno, de momento sin complicaciones, como podéis observar. Me los estoy haciendo bastante fácil. Y aquí... Vale, aquí me van a salir más. Por supuesto. ¿Qué me esperaba? Es totalmente lineal el juego. Es lo único malo que tiene, pero... Tiene francotiradores. Armas de la Segunda Guerra Mundial. Y zombies nazis. Así que tampoco podemos pedir más. Y además, muchos zombies nazis. Y sistema de... Puntos muérete. He perdido el combo por tu pulpa. Ah, pulpa. Ahí la llevas, máquina. Y tú... ¡Otro! Hombre, pero... Te he dado ya de lo tuyo. Venga, ¿eh? Campeón. Joder, pero... ¿Cómo me lo esquivan, eh? Me supone que no tienen que tener tanta... Inteligencia. ¿Cómo? Por esquivar mis putos malozos. No pueden esquivar mis tiros. Estoy totalmente en contra de esto que está pasando. Voy a escribir una queja... A los chicos de... Sniper Elite. De Rebellion. ¿No se puede saltar por aquí? Uy, uy. Una motito abandonada. Esto que brilla en rojo. Ah, bueno, ¿para qué quiero saltar si puedo pasar por aquí? Vamos, ya estamos, tío. Me dais miedo, tío. Pánico. Dios, esta parte la he jugado con mis amigos, ¿vale? Y no me puedo ni imaginar cómo va a ser aguantar esto solito. Uy, uy, uy. ¿Dónde vas, hombre? En fin, objetivo completado. Punto de control alcanzado. Ahora es cuando se van a complicar las cosas bastante porque, como veis, empezamos a ver cosas bastante chungas aquí. Entre la calavera esta que está aquí tirada. Una pregunta es si cambio esto. ¿Me dejará? No, me cambiará la escopeta. La escopeta no es una de esas cosas que yo quiera cambiar, precisamente. Voy a subir arriba, comprobar el stock de municiones. Hombre, por fin puedo cambiarla a Franco. Esta es la buena escopeta en su sitio, que es donde tiene que estar. Y yo creo que me voy a trincherar aquí. Que por aquí vamos a tener una buena visión, visibilidad. Ah, vale. Uy, que chacera, un bicho de estos. Vale, increíble. Genial. Ahora, esto es un poco spoiler porque ya lo sé hacer, ¿vale? Porque ya he pasado a la misión. Pero, en teoría, vosotros no. Webley. Webley, la pistola Webley. Pues venga, la Webley. Porque es un... La Webley, joder. Solo 18 balas de la Webley. Investigar calavera. Y la hemos liado, ¿vale? La hemos liado muy heavy ahora. Voy a subirme arriba. Porque ahora, fijaos lo que va a estar pasando. Y no es para menos. Estoy nerviosa. Estoy muy nervioso, ¿vale? Porque no me imagino cómo puede ser esta misión en solitario. Dios. Suerte, chaval. Suerte. ¡Suerte! Madre mía, lo que se me está viniendo encima, tío. La que se me está viniendo encima no es para menos, ¿eh? La primera cinemática increíble. Se entró por la barbilla y la sacaste por el pecho, campeón. Esto es... Cortesía de la casa todo esto. Os lo regalo. Triple baja, por favor. En toda la cabeza, ¿tú? Entre ceja y ceja, máquina. Ah, pues no. Ha sido en todo el ojito. La nariz no la necesitas. ¿Y si eso? Ya ahí atrás se me están viniendo más. Por favor, me estoy echando las manos a la cabeza. Este gameplay tenía que haberse grabado en 2.0. Y tú también. En la 100, loco. ¡Bum! Va, recarga rápido, por favor. Madre mía, estoy haciendo una de headshots aquí. Tenía en Call of Duty. Madre mía, pero aquí cuántas bajas me he sacado. Una triple también. Increíble, ¿eh? Ahí la lleváis. Vosotros también. Lo siento, chicos, pero tengo que ir a lo fácil. ¡Uah! Ahora viene el momento escopeta. Momento de hacer mierda. Vamos a hacer mucho barro aquí. Nos vamos a regodear con los zombies. Espero que no vengan los suicidas, los Alajuakbar, porque me van a hacer mucho daño. Venga. Por ahí. ¡Qué puta! Esto va a ser increíble, ¿eh? ¡Fuera de aquí! ¡Fuerita de acá! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de acá! ¡Madre mía, tío! ¡Uf! Por favor, yo se... Se supone que soy capaz de... Tengo que ser capaz de aguantar todo esto yo solo, ¿no? Voy a aguantar la escopeta para... Momentos, realmente. ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Incredible! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Voy a ponerme así, porque la escopeta va a ser para momentos muy trágicos. Y que vengan ya... Ya hasta donde he podido... Hasta donde he podido llegar, lo siento. Toda la cabecita. Menos mal. El combo persiste. Aguantamos el combo. Mantenemos el combo, chicos. Demos 43. 1290 puntos que se multiplicarán por... 43. Las cosas van... Viento en popa, en principio. Estoy siendo capaz, totalmente capaz de aguantar... Esta oleada de... Con vacos. ¡Dios! No me han quitado el combo, increíble. No me lo están quitando. ¡Ah, combo perdido! ¡Dios! ¡Lástima! Y encima era el último. ¡Uf! Ya me creo yo que... Como no sé dónde llegan los puntos de control realmente... Realmente no... No hay tantos como nos creemos. De zonas seguras. Aquí va a quedar... Como segundo capítulo el descubrimiento de la calavera y... Pues... La oleada más grande hasta el momento. Espero que os lo hayáis pasado bien estos momentos de tensión. Están conmigo. Seguiremos... En el próximo capítulo de... Este gran juego. Que... Aunque arcade... Pues es bastante entretenido. Y nos hace pasar unos ratos bastante... Intensos... A todos nosotros. Así que... Esto ha sido todo por hoy. Y se despide Mr. Onix HD. Esto ha sido... Zombie Army Trilogy. Un saludo.